Así es, Anaís, todo ayuda en este momento cuando hay vientos tan fuertes que podrían hacer daños bastante fuertes aquí en nuestra comunidad. Y Los Ángeles toma medidas para evitar la falta de agua en caso de un terremoto. Vamos a enlazarnos con nuestro compañero Cris Monarres. Buenas tardes, Cris. ¿Qué es lo que están diciendo las autoridades para prevenir esta situación en caso de un terremoto? ¿Qué tal? Muy buenas tardes, compañeros. Este es el proyecto más grande en toda la nación de su tipo. Y es precisamente para tener agua en caso de un fuerte terremoto, ya que podríamos quedarnos sin el vital líquido, sobre todo durante una emergencia nacional, lo que sería verdaderamente catastrófico para todos Los Ángeles. Esta es una construcción de alta prioridad para el alcalde de Los Ángeles, ya que de acuerdo a un reciente estudio del Servicio Nacional de Geología, lo primero que colapsaría por un fuerte terremoto sería precisamente el sistema viejo de suministro de agua dejando a Los Ángeles como un pueblo fantasma, sin negocios y sin gente. No sé, no sobreviviríamos. Hay que guardar agua. La línea troncal Foothill abastece a la zona Sunland-Tajanga y se está reemplazando un tramo de dos millas. Esta tubería fue construida en 1930 y tiene un diámetro que oscila entre 24 a 36 pulgadas. La nueva será de 54 pulgadas de diámetro, incrementando el flujo y la calidad del vital líquido, además de que está hecha de material flexible para evitar una ruptura por algún movimiento telúrico, informó el gerente general del Departamento de Luz y Agua. El tramo de la obra inicia en la calle Terrabella, en Pacoima, y continúa al norporiente hacia el boulevard Foothill, terminando cerca de la calle Hubbard, en Silmar. Que deben de seguir haciendo esas obras que sean beneficios para nosotros los ciudadanos. El proyecto ha sido dividido en varias etapas en zonas que tengan detectadas fallas sísmicas por el Servicio Nacional de Geología. Bueno, y el tramo total son de 20 millas que se van a estar reconstruyendo la tubería con tecnología japonesa de punta. Para darles una idea de la magnitud de esta obra, se calcula que va a costar 15 mil millones de dólares y estará lista en el año 2020. Ojalá que no la tengamos que necesitar antes de esa fecha límite. Es todo por mi parte, desde Silmar, Cris Monarres, Noticias 62, tu ciudad, tu equipo.